El expresidente Álvaro Uribe rechazó hoy las declaraciones del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, quien lo señaló de ser el responsable del asesinato del diputado chavista Robert Serra el pasado miércoles en Caracas. Los autores intelectuales, estoy más que seguro, están fuera del país por las informaciones que manejo. Apuntan hacia Colombia y la banda de criminales que ha dirigido toda la vida el expresidente Álvaro Uribe, agregó ayer Maduro durante el entierro de Serra. Uribe calificó de dictadura matona el gobierno venezolano y recriminó el silencio del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, de quien dijo apoya a Maduro para el Consejo de Seguridad. Y el dictador aprovecha para acusarme de asesinato de un diputado, reseña en su cuenta de Twitter el ahora senador del Centro Democrático. Para estar informado de manera clara y ágil, visítenos permanentemente en cmi.com.com o en claro.com.com.